Se repicó, se repicó, se repicó Se repicó, episodio número 6, señores, llegó el momento ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Perdón que lo primeré No, por favor, por favor, me encanta La emoción me embarga Me encanta, bienvenido Víctor Bueno, muchas gracias, hace mucho que quería hacer esta columna Mirá, es una de las primeras que pensamos con Caro ahí en el inicio de Se Picó Pero me la venía guardando porque sabía que en un momento iba a llegar este día Y acá está, hoy hablamos de freestyle, señores Bien, 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 nos vas a hacer un curso acelerado En realidad ya estábamos bastante curtidos Pero bueno, hoy va a ser como el ejemplo de lo máximo Y se jugó el mundial, y cuando se juega el mundial Todos queremos saber qué pasa Tenemos nuestros favoritos, el underdog El que viene de atrás y de gana Es un lindo momento para conocer esta disciplina Tan nueva, pero a la vez de la que ya venimos hablando Por algún costado u otro hace rato Cuando estaba haciendo el anuncio De la especial de la FMS Internacional No quería pronunciar mal el nombre de quien fue el ganador Pero bueno, quiero que los cites, los nombres Como para poner un poco en contexto Bueno, como casi todos esperábamos Uno de los favoritos, el español Gazir Fue el campeón de esta FMS Internacional Este mundial del freestyle Pero no es tan importante quién lo ganó Sino todos los que participaron Porque la verdad que lo que estuvo bueno es eso De que ves diferentes artistas de países disímiles Y a la vez muy cercanos A mí por lo menos personalmente me viene pasando Algo muy interesante que me acerca A culturas de las que no conocía Ejemplo de los peruanos Ejemplo de los chilenos La cultura de México O mismo la cultura de la calle de España Que a través del freestyle uno aprende un montón Y también hay un intercambio Se ve también la influencia argentina en estos países Y como palabras y expresiones se cruzan En eso era lo que estaba pensando Porque al ser un mundial Así como es tal cual la descripción Pienso en que no es lo mismo decirle Bueno, a ver Voy a decir un ejemplo medio fallido Pero el término boludo a esta altura Ya sabe gran parte de América Latina De que, no sé si es un insulto Pero quizás un latiguillo Eh, boludo, boludo, boludo Pero me parece interesante No sé si sucedió Si nos lo vas a hacer escuchar Ahora en un ratito Eh, esto de que, no sé A ver No se me ocurre Un insulto Que utilicen en otro país Eh Te cuento un ejemplito muy chiquitito Un de pinche, no sé Eh, por ejemplo Pendejo No sé, se me ocurre eso Como que yo le diga Eh, que un mexicano me diga pinche a mí Y es como que quizás me descoloque un poco Como que yo le diga boludo A alguien de, no sé Honduras Que no sepa que es boludo Pelafustan Y es como que se genera algo raro Pasó algo muy curioso Muy raro en el Casi en el inicio del evento Porque el principal conductor Que lo vamos a ver Que es español Becaesh Eh, casi una de las primeras cosas que dijo Y salió por el micrófono En todos los parlantes del estadio Fue No me la contés papá Con un acento tan argentino Que es una frase que no tiene sentido en España Y una de las cosas que se escuchó de su voz Fue No me la contés papá Así que sí, obvio esta mixtura Esta influencia está súper cruzada Y está bueno que pase, ¿no? Es algo que veníamos hablando Desde aquel episodio del madrileño Hasta acá Toda esta mixtura que se está dando Entre artistas de De la nueva generación Así que bueno Los invito a A volver a A nuestros viejos Tiempos de la infancia A recordar el Mundial 86 Quiero que los espíritus del Mundial 86 Están dando vueltas por acá Y también El espíritu de Telematch Esa competencia alemana Que disfrutábamos de chicos Y que justamente, mirá Me hiciste acordar Pollo hoy Que al igual que el freestyle Empieza con la cuenta 3, 2, 1 Como era Transign Fein Sí señor, exactamente Yo soy el único en esta mesa Que no estaba vivo En el Mundial 86 No había nacido Ay, mirálo a él El joven de la mesa Es una tristeza bastante grande Porque ya ni siquiera soy joven A veces, aunque suene fuerte Está la frase No estaba ni en los huevos A veces Capaz que a esa altura sí Me faltaba más de un año Para nacer Bueno, bueno Capaz que, no sé Viste No, es posible que no Pienso que ya Mi papá debe haber renovado Lo que tenía adentro Sacanos, sacanos a este lugar Fuiste vos Bueno, para los jóvenes Y también para los más mayorcitos Los pongo un poco en contexto Esto que vamos a ver Es el torneo más importante Freestyle del habla hispana del mundo Bien Es la FMS Internacional Ya venimos hablando Un montón de la FMS Son las ligas Que se disputan En cada uno de los países Durante todo el año Y bueno Los mejores Han clasificado a este evento Fue un evento Que duró 3 días El 8, el 9 Y el 10 de septiembre En el Palacio Vistalegre De Madrid Un lugar espectacular Y que además Contó con público La vuelta del público Para este evento Más de 5.000 personas Alentando A los diferentes freestylers Del mundo Y para arrancar Para hacerles Esta primera Invitación Traje algunos De los minutos De presentación Que son La forma en la que Se presenta Casi como Cuando salía La momia blanca En Titanes en el ring Cada uno de los freestylers Se va a presentar En este minuto De presentación ¿Puedo hacer una pregunta Antes? Todas ¿Cómo se define Quien va avanzando De ronda? ¿Hay un jurado? El evento es bastante complejo Dura 3 días Y hay todos Dos primeros días De rondas eliminatorias Donde En grupos Armados Con un freestyler De cada país 5 contra 5 Van haciendo Las diferentes clasificatorias Para después Tener los 16 finalistas Que en el último día Van a jugar Ese mano a mano De octavos Cuartos En final y final O sea que son Muchas batallas Fue un evento Súper intenso En total duró 18 horas De freestyle Y de eso Les rescaté 8 minutos Solamente 8 minutos De 3 jornadas Muy intensas De freestyle No, te hago la consulta Porque si hay un jurado Y tanto que hablábamos De los distintos modismos Y palabras De cada participante Hay que estar al tanto De todos De todas las muletillas Por supuesto Para calificar Hay un jurado De 5 jurados Compuesto por Uno de cada país Un representante De la liga De cada país Así que había Un jurado Súper diverso Y es muy interesante Porque no es fácil Juzgar tantas batallas Creo que son Más de 160 batallas En 3 días Que duran 10 minutos Y con criterio Y con justicia Porque es algo En lo que muchos Se juegan Sus futuros Y sus sueldos Porque esto también En el fondo Es un deporte Pero también es un trabajo Bueno, quizás por eso Es que Resaltaste 8 minutos 8 minutos Entre todo eso Sí Y de esos 8 3 van a ser Minutos de presentación Que les voy a mostrar Algunos de mis Freestylers Favoritos personales El primero Como no podía ser De otra manera Y ondeando La bandera argentina Es el gran papo Una leyenda De Mar del Plata Del freestyle Que ya hace más de 10 años Que tiene carrera Que es uno de los grandes Que ha pisado Los ciseneres internacionales Sin embargo Estaba medio En entredicho Su presencia Reciente padre Es un éxito En el stream Igual que Ibai Entonces No se sabía Si iba a ir Así que justamente Demostrando a los españoles Que sí Argentina está en la casa Vamos a ver El primer minuto Que es la presentación De Papo Con el título Que elegí yo Que es Pensaron que no venía Desde Mar del Plata Cuernos en el aire Para recibir A la bestia del hardcore Papo Ya nos vamos En 3, 2, 1 Tiempo Antes que nada Alegría Alejandro Andrés Blococo Por la noche Por la tarde Por el día Antes que nada Alegría Papolín con sus skills ¿Qué pasó? Pensaron que yo no venía For real ¿Qué pasa con medio? Subo al escenario Los saco del medio Guapo Flaco Forro Con criterio Elegancia Sustancia Los parto Al medio A la mitad Me sobra habilidad Casting de rappers Para batallar Conmigo En serio Amigo Le falta mucho criterio Se van para el sepelio Cuando los rimo Gracias BKX Llega pa' por sí Motherfucker Con un flow muy best Muy fresh Corte, corte La fiesta La brecha Es real Como la motherfucking Rae La real academia Es pianola Me escuchan Todos los rappers Y saben que papo Es esta piola Gracias Madrid Por esta bienvenida Y un saludo Pa' mi gente Con la bandera argentina Gracias por venir En serio Rapper de verdad Con skill Y con criterio Se lo juro Y que queden paredes Hoy no vine por el rap Hoy solo vine por ustedes Sí señores Sí señores Andrés Alejandro Lococo La bestia del hardcore El gran papo Una leyenda Que tal como Jordan Llegó para un último baile Y vaya baile Que tuvo en esta En esta final Internacional De FMS Más adelante Lo vamos a volver A tener ¿Hasta dónde llegó En esta instancia? Bueno, no me spoilees La columna Ah, bueno, bueno Más adelante Lo vamos a tener Espero, espero Pero traje otro minuto De presentación Es uno de mis freestyles Favoritos Es de Perú Que es una liga Bastante nueva Y es un rapero Elimeño Muy muy interesante Que se llama Chase Y que en este Primer minuto Que vamos a escuchar Que es su presentación Vale decir que todo esto Que estamos escuchando Es improvisado, ¿no? El freestyle Es la libertad total Están diciendo realmente Lo que tienen ganas Y sobre todo En este minuto De presentación Están diciendo Quienes son Y así como Papo Se presentaba como la bestia del hardcore Chase se va a presentar Como un freestyle Él es el freestyler libre No está para las batallas Él está para otra cosa Para pensar un poco En cosas más Profundas Conceptos más relacionados A la filosofía del ser Está cercano A lo que sería un voz Espiritual Sí, totalmente espiritual Así que en el segundo minutito Vamos a escuchar Yo le puse Depende demasiado De tener mi día Porque no tuvo un buen día Ni él Ni todo el equipo peruano Sin embargo Nos dejaron este minutito En el que La poesía de lo real Se junta con el Freestyle Verdadero Total Peruano Y sirve para conocer A este nuevo país Vamos a escuchar a Chase En su minuto de presentación Alce la mano Batería Para recibir al campeón De FMS Perú Se lo damos en 3, 2, 1 Dale, dale, dale Aquí no entienden La pauta que se va a hacer Dejo espacio, termino Y determino ¿Qué voy a hacer? Aunque dejo que mi subconsciente Suelte su poder Y no depende de mí Sino de cómo desperté Pero quise ayer De que desayuné Y que almorcé Depende de las emociones Y las situaciones Buenas, malas o peores Que hace poco atravesé Pero cómo saber Vamos a ver Quiere que en la gana Y no sé ni cómo hacer Que el FMS Esa es mi intención Más importante Era rapiar Que eso es lo mismo que haré No me caeré Si no me pararé Volveré para el norte Represionando al choque No soy un mediocre Grande como el ocre Ey hermano Voy para el top 10 No sé ni siquiera por qué Ya gané la corte Que estoy en la corte Si quieren me quito el sombrero Mira mi corte Que es el mismo que tenemos Todos los de soporte Vamos a la misma barbería No subestimo ni a las porquerías Depende demasiado De tener mis días Le dejo la responsabilidad Al destino Dejo mi habilidad Al respiro Tengo la lírica Y el sonido Última No sé si sigo Si bajo me quedo dormido Vamo a la plaza La gente me abraza Y me siento como en casa Bien recibido No voy a aquel elegido Chapa, chapa Pero nunca vendido Siempre mantendré A mis amigos Que desde el inicio Siguieron conmigo Ey ya Estamos un poco Vamos a las estrellas Muy bueno Jace Desde Perú Y justo decía Le dejo la responsabilidad Al destino El destino no le sonrió Ni a él Ni a todos sus compañeros De Perú Ya que todos Quedaron eliminados En la primera ronda Ningún representante De Perú Llegó a la final En este año Pero bueno Dejaron un buen papel Y por eso Quise rescatar Este minutito Para también traer algo De Perú Que es un país Que pisa fuerte Está muy bueno Un beso Un beso para Perú Me encanta Totalmente Hay Fer que nos está Morfando ahora Pero seguramente También le mando un beso Seguro Y un brindis con Pisco Y para cerrar Los minutitos de presentación No me pude aguantar Me traje otro argentino Este es Boca Este si hay un equipo Es Boca Y es el querido Clan Otra leyenda De las plazas argentinas Que de repente Gracias a la pandemia Se transformó En uno de los mejores Raperos del mundo Con una técnica nueva Que antes no tenía Y que vestido Con la bandera argentina Nos va a mostrar Lo que es ser Un ser nacional Orgulloso Nos va a hacer acordar A la otra La gran leyenda De Toque Que también Con su bandera argentina Salió campeón del mundo Allá por 2013 Y 2015 Y Clan Entonces nos dice Totalmente agradecido De la vida De tener el orgullo De hablarte de Argentina Y Clan representa Manos arriba Yeah 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 Oh yeah Ok Yo Llego pa'l pito Llego al hip hop Yo te lo explico Soy anti pop Yo soy el micro Yo soy un flap Yo soy el mismo Pasó demasiado A lo largo De mi vida Ya no tengo hambre Ahora como de la rima Ay Que me lo hago saltado No sé Si quieres ser Yeah Soy R.A.P. Pito tu estren Pito tu prem Dale Totalmente agradecido De por vida De tener el orgullo De hablarte de Argentina Yeah Tenías que descender Sí Ese no es bueno Y no tiene nivel Ok Esos ahora Se están rematando Como dijo Maradona Que la sigan chupando ¡Sí! Última, última, última ¡Qué es Hotberry! ¡Eh! ¡Eh! ¡Habla en serio! Pito Ferry ¡Eh! ¡Eh! Y esto tienen que pensar ¿Qué? Es una puntita De lo que vinieron a tragar ¡Eh! ¡Ay! 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 Picante, picante Y explotó el Palacio de Vista Alegre Con la mención a Maradona La verdad que ¿Cómo nos quieren allá? Es increíble La verdad que es un Es un fenómeno muy llamativo Así que estos fueron Algunos de los minutos De presentación Hay más de 25 Son todos muy interesantes Ver también el crisol de razas De lenguajes De pronunciaciones Es súper rico En todo sentido Pero bueno Eso fue en cuanto A los minutos de presentación Si quieren saltamos A la competencia Les traje Algunos destacaditos Y de toda la primera ronda Que duró dos días Hubo cientos de batallas Elegí solo un minuto Donde participa Un rapero español Que se llama Sweet Pain El dolor dulce Es un rapero Todo sevillano Súper gitano Muy interesante Trabaja mucho Trabaja mucho El tema de la filosofía Del dolor Y el sufrimiento Volcando su experiencia Personal En sus minutos De freestyle Realmente es muy loco Y muy filosófico Y va a una velocidad Que no se puede creer Lamentablemente El que lo tuvo que sufrir Es nuestro compatriota Nacho Que en esta batalla De primera ronda Sufrió Las mejores dotes De Sweet Pain Vamos a ver Ahora Les voy a traer Unos minutitos Que muestran Las diferentes categorías O las diferentes rondas Que hay De competencias En este caso Se trata del Easy Mode Que es rapear A partir de palabras Que aparecen en la pantalla Cada 5 segundos En este caso Es el Easy Mode Llamado Viaje Temporal De Sweet Pain Versus Nacho En primera ronda ¡Suéltalo! Manos en el aire Madrid Y se lo damos en 3, 2, 1 Let's go Es un viaje temporal Pero se desobra hermano Que lo marco por mi esfuerzo Y mi mente es un viaje temporal Sin mi caja de Pandora Parece un microverso Que hablan de este beat En este nifa No pueden ver el glas Pero sobre el track elijan Llegó el encanto De Mia Khalifa O de Persephone Dentro del Valle de la Nifa Hablan de mi valentía Sobre el beat Tengo el arte Y el doble de rap aquí A base de mi amor Me van a dar San Valentín Para el día del cerdo Traigo Susan Quintín Eso es lo que peso Porque se desobra Que le parto Y no me enojo Tuvo un tuceso Me encontré a la muerte Le miré de frente Y ni me aguanto los ojos Hablan de rimbal en la tumba Yo pillo sobre el track Me doble club Le meto tan gordo Que viene en Tupac Y piqui pa' hacerme los coros Dentro de su tumba Una más swing Hablan de las flores Como pen Traigo puro el rap De la cre La costidad de allá Dentro de la fruta prohibida Me follo a Eva Entre flores Te le den Que viene en Tupac Y no se puede creer 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 De toda la primera ronda Imagínense Creo que más de 120 batallas En dos días Para saber quiénes iban a ser Los clasificados A la próxima ronda Y ahí es donde saltamos Y nos vamos a ir Al último día del evento Que fue la gran final Los 16 mejores Mejor dicho Los 15 mejores De la ronda inicial Más el último campeón Acá es importante Hacer un parate Y hablar de Asesino El freestyle mexicano La leyenda El más ganador De todos los tiempos El único que ganó 4 Red Bulls Una fuera de su país Ganó internacionales Es el mejor De los mejores Había sido el campeón De la edición pasada Que fue en el 2019 Así que Por derecho Tenía El privilegio De participar A partir de esta ronda Así que Llega un momento Muy especial Que es el del sorteo ¿Se acuerdan que habíamos Hablado la otra vez De cómo se sorteaban Las Bueno En este caso Asesino Por ser el último campeón Elige primero su lugar Y se sitúa En la primera batalla De la noche Ya de por sí Es una fiesta Porque Asesino Va a ser la primera batalla Bueno Van a sacar el bombo Y ustedes se acuerdan Que yo les había dicho Mi Que había con papeles No se había dicho Con papeles Con los nombres de cada uno Y quién va a salir primero Mi freestyler favorito El que vino a ser la épica El gran Papo Sale el nombre de Papo Y todos supimos Que cuando Papo Tomara el nombre Lo iba a poner junto al Asesino Y así fue Señoras y señores Lo que podía haber sido La final Fue el primero La primera batalla De la gran final En octavos de final Asesino vs Papo Fue un batallón Para no cansarlo Con mi fanatismo En vez de traer minutos de Papo Traje el mejor minuto de Asesino Además para conocerlo Porque es verdaderamente Una leyenda Que marcó historia En esta especialidad El minuto se llama Otro día en la oficina Y te demuestra Que por más bestia De hardcore que seas Por más pesados que seas Cuando te cruzas Con el mejor freestylero Que ha parido México Pasan estas cosas Asesino Otro día en la oficina Dj lo tenemos Turno de Mao again Let's go Se lo damos en 3, 2, 1 Empieza la obra de teatro Mao llega sobre la tarima El Papo se pone bien malo Me observa y me tira su rima Llega la primera ronda Y elimino al de Argentina ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Otro día en la oficina De un autógrafo Cuando termina el negocio Así que va Mi mayor fanático Te la preparo Y te la digo muy rápido A él no lo apoyan Por su nivel en el freestyle Dice Ya viste Es el que sale a veces En el canal de Ibai Así que bye Sigue Yo traigo ran de verdad Que tiene técnicas Hoy mi pene Te enchufa las tétricas Hoy no te sostienes Y esta rima es épica En honor al pene Te voy a matar con métrica Fue Papo valiente Al elegir asesino En la primera ronda ¿Quién lo sabe? Pero después de la batalla Muy conforme Dijo Tenés la posibilidad De jugar con Michael Jordan Y jugar con Messi Una última vez No lo vas a hacer Y se jugó esa ficha La ficha de la épica De enfrentarse a lo imposible Y bueno No lo logró por supuesto Ganó asesino Pero fue un gran batallón Para arrancar este evento Que la verdad Si así empezó ¿Cómo va a seguir? La verdad que es muy buena A mí no me gusta mucho Cuando se bardean así Que le dijo a estúpido Es la base de la batalla Me gusta cuando viene un poco más No te gusta el freestyle La lírica Equinoccio Que le diga estúpido De otra manera Que sea un poco más elegante Vamos a pasar ahora A una ronda Que justamente Trabaja eso Que es la ronda De temáticas Y es ¿Cómo atacar al otro Pero a partir de una temática? En este caso Vamos a ver Una temática llamada Pecados capitales Y justamente Es la siguiente batalla De asesino La de cuartos de final Vamos a ver Para mí Es la mejor batalla De cuartos de final Nuestro compatriota Mecha La gran promesa Probablemente dentro De unos pocos años Sea el gran campeón argentino Pero hizo un gran papel Llegando a estos cuartos de final Y enfrentándose a asesino En esta temática Pecados capitales Muy interesante El choque De dos generaciones De freestylers ¿No? Los punchlines Pushlineros Muy fuertes Como asesino Que te matan En la última frase Versus estos nuevos Llenos de técnicas Que te sacudan De un lado para el otro Así que Vemos este choque Mecha Mezus Asesino Y cambia Mesa base Temática Número 2 Turno para Mecha Madrid ¿Está en la casa o no? ¿Está en la casa o no? ¿Está en la casa o no? ¿O estamos dormidos? ¿Está en la casa? ¿Está en la casa? ¡Está en la casa o estamos dormidos! ¡Ah, ah, ah! ¡Wua, wua, wua! ¡Telemadrina! ¡Mala, live! ¡Qué guay! ¡Eh! ¡Se los damos en 3, 2, 1! ¡Agua! Este guacho No me dice nada de una Hago que el pibe reste Mientras Mecha suma De una Mi actitud no se compara A ninguna Me como la escena Puta Estoy sufriendo gula ¡De frente mal, hermano! Esa es la mierda Que saca Matitín Cuando se vuelve una leyenda Que quiera seguir siendo Una primicia Demuestra que tu ego No se sacia Ni con toda la avaricia Más aún no me interesa Que ganes todo Para mí sos solamente Una persona Sos un bobo No sé si la ignorancia Es un pecado capital Pero estoy mirando un dios Y lo trato como uno más A la mierda Me chupan huevos Quien carajo sea No me superan estilo No me superan ni idea Por eso es que Mi rap se las ingenia Hoy me siento el mejor de todos Trátenme de soberbia Cambio Sin trátenle de soberbia Porque dices que vas a ser el próximo Yo soy el mejor Y eso es lógico No desearás la carrera de tu prójimo Es la primera Para que tú lo veas Porque asesino siempre viene a darte la pelea Porque ya vengo a darle mi sangre Tienes gula Pero mi estructura te mete la tula Y saca sangre Te quita el hambre Abre la brecha Mi estilo siempre viene Pa' la derecha Mi hermano Ese es un pecado capital ¿No viste que le pasó a Carlitos El Internacional? Mal, mal Mira que paz Yo creo que no voy a descansar Jamás en paz Seguro que me van a mandar con Satanás Porque rompió el más importante No matarás ¡Bien! 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 Así fue entonces El enfrentamiento entre Mecha y Asesino Es verdad Acá mi Mi colega nota algo muy interesante Que Asesino equivocó la temática Porque no estaba hablando de pecados capitales Sino de los mandamientos Bar Hay bar Sí Mechal Lo sacó a algunos pecados capitales Pero retrucándole a Mecha lo sacó a pasear Me parece que la verdad que Fue un round que ganó él Que podía haber ganado la batalla Pero bueno Es muy joven Y por supuesto El peso de la historia Hizo que Asesino avanzara hasta semifinal Donde después perdió Así que Tampoco es que Asesino llegó demasiado lejos ¿Les gustó? Súper Sí Súper Lo de la tula con sangre Me impresionó Está bueno como va cambiando en cada ronda O la forma y el nivel de ataque Según la temática Según las palabras Hay minutos que vamos a ver ahora Que tienen que ver más con el ataque directo Que son los famosos minutos a sangre Ahora vos me decías que la temática era Los 10 mandamientos Estuvo bárbaro Estuvo bárbaro igual Sí Aparte Lo bueno de Asesino no es Tanto el contenido Sino como lo dice Te lo dice de una manera Con unas ganas Que vos te da un set de frunce todo Yo quería agregar eso Que en los minutos que nos mostraste De Asesino Se nota que es el instinto Se nota El porón Se nota Tiene mucha presencia Y cada vez que remata A pesar de que a veces son remates un poco fallidos El público explota porque transmite Y eso es lo importante Que transmita Y un poco ese es el estilo mexicano Del puncha en la última barra De ser los pesados De los hardcore Y en este caso Vamos a ver Un enfrentamiento de semifinales Donde vamos a ver A un freestyler mexicano Que se llama RC Cuya especialidad Es el doble tempo Que es el rapeo Sobre una base Al doble velocidad Que el rapeo normal Versus el español Menak Que es una especie De papo español En el sentido Que es muy hardcore Lo importante es Él te demuestra Que es de la calle Y como te dice Las cosas que te dice Para ponerte en su lugar Así que vamos a ver Como dos estilos contrapuestos México y España El doble tempo Versus hardcore En esta temática Que es karma Para los dos Tanto RC de México Como Menak de España Se aporta tu madre Al fin Dale Gemsita Se los damos en Tres, dos Unoooo Yo soy el karma El único cabrón En esta no tiene ni huida Esa gente la quiero Bien potente Con los lentes Esa manita arriba El demandado Tú sabes que viene Y te mata de cita Yo soy ese karma Se arma el arma Yedoni con delón Se arma en vida Mira, nada más como yo tengo la maniobra, yo soy el único pato que les sobra Ellos saben que si quiero soy el único que te la cobra, mira esta cobra Eres idiota, el RZ te tira bombas, yo me siento el karma en la vida, todo se cobra Broda, ellos saben que soy como el karma Porque hablas mucho y se te devuelve a la cara Porque hablas mucho y se te devuelve a la banda Lo que hablas es el puto boomerang de Mad Max Ahora te falta demasiada habilidad, mira Yo soy el cabrón que se pone a improvisar y viene y ya se da el día Quiero las manos arriba en la fantasía Porque el karma también se basa en la energía Cambio Yo suelto todo cuando rimo Ten cuidado conmigo porque puedes dártelo de un modo agresivo ¿Te crees que el karma todo se cobra y quieres pagarlo conmigo? Pues ven karma que yo siempre pago en efectivo Me habla de Mad Max, me habla de karma Ten cuidado porque sabes que este puto puñal se va a tu espalda Tranquilo Madrid que yo soy el karma Ahora sois Gotan, el Robin, yo Batman Quieren hacerlo mamán Todos los rappers se ponen hace doble tempo y suenan igual Es el karma, puto subnormal Yo soy Karman, el gordo más cabrón de Showpan Última Dímelo tú, apágala Yo soy San Pedro, Pedro invierto tu crew ¿Quieres ser el karma, cerda? Pues yo soy el karma, estoy en tu puerta ¡Yeeeeeep! ¡Yo! ¡Oh, DJ! Todos los rappers se ponen hace doble tempo y suenan igual Es el karma, puto subnormal Yo soy Karman, el gordo más cabrón de Showpan ¡Oh! Última Última Dímelo tú A mí me encanta Súper hardcore Una presencia Sí, sí Y no necesita demasiadas palabras para decirte Para cantarte cuatro apostas Apoyo el comentario de Andrés Que me gusta mucho cuando no está el insulto explícito Y que viene así Esto ponele Batman, Robin Sí Igual a mí me... Y de repente te tira puto subnormal Acepto el insulto explícito Pero con todo un firulete anterior Sin duda De una manera que vos no lo metas en una frase normalmente A eso me refiero Claro, por encima de lo que más muestra la agilidad para decir esto Claro, o sea Una locura Uno no anda por la vida escuchando gente que te dice puto subnormal Y más con el tamaño de Menac Claro A ver, no está mal decirle puto subnormal a alguien Claramente, pero Es lo atípico del insulto Lo que me llama la atención Bueno, lo interesante de esto es ver cómo se insultan en diferentes idiomas A mí me gusta mucho mirar batallas de freestyle Y siempre espero que terminen a las piñas Se dicen de todo Nunca va a pasar Terminan a los abrazos Todos quedan en la batalla Todos quedan en la batalla Y ahí está lo interesante Yo tengo uno enfrente que me está diciendo todo eso Pero aparte Que tu vieja esto Que tu hermana lo otro Que a vos te hago esto Yo me quiero boxear hermano Y no Sin embargo terminan a los abrazos Ese estilo más de berretín Como se le llama dentro del freestyle Que es este tipo de ataque Es muy argentino También los chilenos lo usan mucho Ya quedó un poco en desuso Pero bien utilizado Como no es en este caso Es súper interesante Porque te coloca en su lugar Y además te da la posibilidad De ganarle a un tipo Que rapea a la velocidad Que rapea ese mexicano Por ejemplo Bueno es la historia de nuestras vidas Nuestra infancia y adolescencia O sea Ante cualquier insulto La respuesta era tu vieja Sin duda O sea cual Que no tiene mucho sentido Digo no Pero bueno Nada Tu vieja Que se yo Tenemos más Víctor Tenemos el último Muchachos Ya vimos la semifinal recién Vamos a ver ahora la final La final se dio entre dos españoles Era algo bastante esperado El nivel de España Es realmente superior A todo el resto de los países Al final También eran locales Y eso pesó Y llegaron dos jóvenes Promesas del freestyle Que ya no son promesas Sino son realidades Son dos ascendidos De la FMS De este año de España Uno quedó en el puesto número 2 Que es el que ya mencionamos Hazir Y el otro quedó en el puesto número 5 Que es Tirpa Que llegó a esta FMS internacional Como reserva Fue una de las reservas Y llegó hasta la final No hablábamos el otro día De reserva campeón No pudo ser De reserva hasta subcampeón Pero verdad Muy buen papel para Tirpa Y ni hablar para Gassir Que tienen Los dos tienen 19 años Es increíble Tienen un nivel Superlativo Y justamente Para cerrar Este Esta bella columna Elegí el mejor minuto De la final Del mundial Es un 4x4 Que es Un clásico round De Pregunta y respuesta Mejor dicho Pelea y contestación 4 compases De cada uno De los Freestylers Y además Es a sangre Es decir Que no hay ninguna temática Simplemente Atacarse uno al otro Es muy interesante El camino que hizo Gassir Habiendo salido Subcampeón De la FMS De su país Sin embargo Llegó como candidato Y favorito A esta final internacional Y la ganó Quizás un premio Mucho más grande Que el que hubiera tenido Si se quedaba Solo con el Subcampeonote de España Y además Contarles que esta final Y tiene que ver Con el minuto Creo que el más aplaudido De la noche Este minuto Fue el más aplaudido Y de hecho Paró la batalla Algo que sucede Cuando la rima Es demasiado buena El público Grita tanto Que el otro No puede seguir Y eso significa Que paró la batalla Y que realmente Ahí hay una diferencia Este fue el único Minuto que paró La batalla Era el 11 de septiembre De 2021 Gazir Un freestyler Muy peticito Le dice a Tirpa Un freestyler Muy alto Esta es la mejor frase El mejor minuto De la FMS Internacional Soy el fracase De opción Will Smith Impidiendo que me ganen Los robots Para que respondernos Venimos así Madrito Topiós Con una puta mano Arriba Se lo damos En 3 2 1 En lo de robots Mira que hay que ser pesado A ver pensemos Yo porque estoy robotizado Porque en el formato Nunca he fallado Hasta el que quiere criticarme Solo puede darme halagos De las de mecanografía Memorizo las rimas todo el día Si te sabes mi vida entera Ves que te la sabías Al parecer estoy más tiempo En tu memoria Que en la mía De vida no sabe Gabriel Tras muchas cosas Una depresión pasé Caí y me levanté Volví con nivel Y hoy estoy surfeando En el mar Que había llorado ayer Cállate Mongolo Mejor te gano Con formato De ese modo Si me pongo agresivo Así os retiro a todos Y no sería divertido Jugar el partido Solo Dios mío Crece Y me llanó Enano Antes me parece Eres más alto Y tú creces Pero torres más altas Han caído Y hoy estamos a un CS Última Gassir Última Se lo damos en tres Tres Dos Uno Tiempo En FMS Dice que me tuvo que ganar Tuviste un buen día Pero yo soy Superman Fue Croacia contra Francia En la final del Mundial El partido de tu vida Pero lo perdiste igual Con esa frase Gassir ganaba el trofeo El mejor freestyler del mundo En este momento Y así terminó Una FMS Internacional Inolvidable Muchos de los especialistas Que estaban ahí Creen que fue el evento Freestyle Más lindo De la historia La verdad que sí Y bueno Ahí lo pudimos vivir Por suerte Gracias El COVID lo retrasó un poco Pero finalmente se hizo Y estuvo buenísimo Y está todo disponible En YouTube Gratis En el canal de Urban Rooster Para verlos Y dejame para cerrar Agradecer A los miembros De la Urban Network Que te acordás De la Network Del Rotodom Que era esta Junta de medios El Reggae Network Si señor Bueno La Urban Rooster Network Es una Una junta de creadores De contenido Muy interesantes Que hacen Contenido basado En las batallas Y que son los autores De este video Que vimos en la columna Me encantaron Que son Brock Ryder Dech Becker Studio Y muchos otros Que viven y trabajan De hacer contenido Del mundo del freestyle Que es super consumido En todo el mundo Y que además Es una forma De llevar nuestro arte Y nuestra cultura A todos lados Así que bueno Espero que les haya gustado Tremendísimo Víctor Tremendísimo De verdad Acá estamos Flashados Y bueno Si los que están viendo Ven que miramos Todo por acá Porque teníamos que ver Víctor nos propuso Esto de ver los videos Con las rimas Porque también Como decía Andrés A veces son Más rápido Y las letras Capaz que ahí Medio que te marean Aunque tengas el subtítulo Sí, no, no Increíble la velocidad Pero creo que quedó claro Lo de asesino El nivel Yo no había escuchado Nunca nada Y ¿Cómo se nota La diferencia? Abismal Sin duda Siempre este es un Punto De partida Para seguir investigando Por los lugares Que uno Encuentra que hay cosas Que más le gustan Y hay mucha historia Si bien es una disciplina Bastante nueva Pero por lo menos Hay 10 o 15 años Para atrás De historia De freestyle Para investigar Y encontrar Cómo las diferentes culturas Se van colando En esta expresión artística Que está buena Es medio deporte Medio artístico Forma parte De la cultura De hip hop Junto con otras Un montón De otras disciplinas Y Que la verdad Que está creciendo un montón Y me parece súper interesante Como también reflejo De la época En la que vivimos Muy didáctico Todo lo que nos trajo hoy El profesor Rivnikov Porque de verdad Hablamos de 4x4 De Easy Mod ¿De qué más? Hablamos de Punchline Hablamos de parar la batalla Métanse Métanse Que es un mundo muy interesante Está bárbaro Pronto se viene La Red Bull Argentina Que es un evento también Súper lindo para ver Porque dura Un par de horas Y se juega toda la copa En ese momento ¿Cuándo es Lo de la Red Bull? Es el 30 de octubre Falta todavía Lo vamos a recordar Pero está muy bueno Para verlo Bien Estaremos atentos Gracias Víctor Por toda la data Un gusto Impresionante Recuerden después En circorrbano.com.ar En Spotify También van a poder Escuchar Para deleitarse Toda la info Que nos comparte Víctor Un saludo Un saludo